¿Qué le hacen? ¿Le agarran la roquita? ¿Por qué le mueven eso? ¿Por qué le mueven eso? No sé, ¿dices? ¿Qué hacen? ¿Le piden un deseo? Dicen que es ver la suerte. ¿Ah, ya? Ahora que me da la bola. ¿Cómo? ¿Y ya apareció el trabajo todavía? ¿Ya? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Agua, gaseosa, gaseosa, es por agua. Agua, agua, gaseosa, es por agua. Por eso hay un deputado ahorita a 170. Agua, gaseosa, es por agua. Agua, gaseosa, es por agua. ¡Ay, le pido que me pido! ¡Me está despejando la feo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pに Maeve! ¡Suscríbete! ¡No te precisen! ¡Ay, aproveita, je horizontal! ¡No te recente! ¡Aprunta. ¡No te enconexen! Y al οποúa, en laloads de prínquese! ¡Aprunta, ir Discord! ¡ mgistically zoa! ¡De viajeros! ¡'!